Atención, atención, algo muy grande se aproxima. JA Entertainment, Rancho San Juan, Gloria Decor, Bella Boutique, presentan... Domingo 27 de Octubre, Super Jaripeo Baile, llega desde Colima Rancho, la furia de Mario García. Mano a mano, los toros sin fronteras de Rancho 24. Para bailar, la época pesada del corrido en Bakersfields Sport Arena. Por primera vez juntos, Jorge Gamboa. ¡Leonel Ranchero! ¡El Larguello! ¡El Charlinillo! ¡Como tengo mis ojos! ¡El Apombello! ¡Te bebí tu recuerdo! ¡Para que jamás vuelva a lastimarme! ¡El Az de la Sierra! ¡La lealtad de un pistolero! ¡Primeros mil boletos de pre-venta, solo 20 dólares! ¡5807 Cottonwood Road, Bakersfield, California! ¡Informes al 661-496-9460! ¡Boletos en Ticketon.com y lugares de costumbre! ¡Puertas abre 2 de la tarde! ¡No te lo pierdas! ¡Es nosotros imposible! ¡No te lo pierdas! ¡No te lo pierdas! ¡No te lo pierdas! ¡No te las pierdas!